nuevo vídeo también a los pintamigos que nos están acompañando hoy vamos a pintar sobre una piedra y vamos a hacer una mariposa así como esta que tengo aquí ya tengo yo aquí mis piedras estas piedras ya están lavadas porque normalmente traen traen polvito entonces es importante que las laves y las deje secar y ya que están secas entonces si vamos a empezar a pintarlas vamos a necesitar pinceles suaves esta vez va a ser con pincel suave y vamos a ocupar pinturas metálicas no son metálicas otra vez y vamos a necesitar pintura acrílica la marca que tú tengas está bien pero que sea pintura acrílica cualquiera que tú tengas bueno pues vamos a empezar voy a ocupar una tiza o gis porque vamos a dibujar esta mariposa miren para hacer el dibujo de la mariposa vamos a marcar el centro que esto sería el cuerpo de mi mariposa y de aquí vamos a sacar curvita hacia arriba la ventaja de hacer el dibujo con un gis es que puedes ir borrando así que vas a ocupar un trapito para ir borrando líneas este que sea seco si de plano no te gustó cómo quedó puedes borrar todo todo lo que dibujaste ahora sí con un trapito húmedo dejar que seque y volver a empezar más o menos aquí llegarían mis alitas y hago diagonal para marcar en dónde van esas alitas de arriba y abajo vamos a hacer un tipo de gotita y está ya tengo una alita de abajo y está de aquí entonces ya está la mariposa ahora lo que voy a hacer es rellenar esta mariposa con pintura acrílica blanca esto sería como blanquear nuestro dibujo porque si tú pintas directo sobre la piedra va a absorber los colores y no te va a dar el tono que realmente tú quieres entonces necesitamos esa base blanca vamos a ocupar entonces pincel suave este es un pincel plano dice rodríguez rodríguez yo las hago y me encanta como quedan quedan bien lindas las piedras y siguen de moda ya tienen un rato pero siguen de moda las piedras manda un saludo a gloria esther que te ve desde argentina hola gloria saludos y un abrazo hasta argentina linda y gabriela jacobo te ve desde morelos hasta morelos también un fuerte fuerte abrazo muchísimas gracias por acompañarnos hoy ayer hicimos un vídeo en donde les mostraba las piedras que compré las estuve lavando y fue ayer que les informe que íbamos a comenzar a pintar piedras así que tal vez varios de ustedes vieron el vídeo de ayer y aquí andamos pintando piedras dice rodríguez rodríguez que las colocas en las macetas y que se ven muy padres porque les dibuja mariquitas o catarinas ay qué bonito mariposas y otro tipo de cosas qué bonito muchas felicidades las piedras se ven bien lindas si las puedes usar en el jardín las puedes usar como pisa papeles y como decoración en el interior de por ejemplo en la sala en una base cita yo las tengo haciendo una base de hecho aquí la tiene victor les voy a mostrar tengo una base cuadrada y ahí tengo piedras pequeñas a ver pásame la parte mire tengo esta base aquí de hecho tengo una de mandala y ésta ya nada más la pongo por acá y ponen unas tres piedras del mismo tema y se ve muy bonita en la sala se ve muy padre adiós sigamos entonces ya tengo aquí una base de pintura blanca yo les recomiendo que le den dos manos de pintura para que quede así más pareja entonces ésta ya tiene dos manos ya seco y sobre ésta ya vamos a comenzar a pintar nuestra mariposa así como ésta que tenemos acá dice angelita sánchez que ella desde hace 30 años cuando era niña comenzó a pintar sobre sobre piedras guau dice jesús verdín tengo muchas pinturas ahora ya sé que las voy a usar ya nada más consigue las piedras y a pintar muchas piedras pinta amigos recuerden regalarme esa manita arriba si les va gustando este vídeo porque esa manita arriba es el like que me regalan a mí me sirve muchisísisísimo ok tengo entonces pintura amarilla y un poquito de roja hay varias este preguntas de las pintamigas que si estás ocupando la misma pintura que utilizas para pintar en tela no esta es pintura acrílica aquí no voy a poner pintura para tela porque esa pintura quedaría pegajosa a la hora de terminar tu trabajo no va a secar por completo entonces cuando la toques queda pegajosa es mejor pintura acrílica de la que venden para manualidades esa te sirve bien y los pinceles tampoco estás ocupando los amarillos tampoco esta vez estoy usando pincel 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 de que les dije pincel suave es de cerda perdón pincel plano ahora porque me trabo porque es muy temprano me pincel plano es un pincel suave entonces cubrimos con amarillo vamos a pintar primero las dos salitas que están en la parte de arriba ahí se alcanza a ver bien si así está perfecto váyanse de par en par o las dos de arriba o las dos de abajo vamos a combinar amarillo con rojo para que nos dé este tono naranjita que queremos para la sombra de nuestra mariposa maestro le están mandando muchas estrellitas muchísimas gracias gracias por las estrellitas que me regaló estrellitas que cree que ya no puedo verlos no me digas pasan y ya no tengo la opción para verlas hoy pero muchísimas gracias a todos los pinta amigos y pinta amigas que me regalan esas estrellitas eso quiere decir que les está gustando mi trabajo bueno aquí vamos a dejar que seque entonces voy a pintar de una vez las dos de abajo para que igual vayan secando bien aquí yo dejaría que seque y después trabajarla pero vamos a empezar a pintar las de abajo para que igual vayan secando maestra para las pintas que se están incorporando puede usted hacer un resumen de lo que ha hecho hasta ahorita si miren conseguí unas piedras de río las la ve las deje secar y ahora estamos pintando con pintura acrílica estamos utilizando pincel suave es un pincel plano y dimos dos manos de pintura acrílica blanca ya que secó la pintura acrílica blanca entonces ya estamos pintando con el color amarillo aquí todavía no seca pero vamos a empezar a ponerle color combinamos amarillo con rojo para sacar nuestro tono naranja y este color lo voy a aplicar aquí arriba a partir del centro hacia los lados aquí si les recomiendo que dejen que seque es mejor van a trabajarla mejor dice Romy Carmona yo no vi como pasó el diseño yo no sé dibujar es que este dibujo está bien fácil al principio del video les mostré como lo pueden hacer está bien fácil de dibujar de hecho si no te quedara puedes borrar y volver a pasar volver a dibujarlo, borrar, volver a dibujar si de plano no te queda puedes tomar la imagen de una mariposa y la puedes pasar con un papel carbón amarillo no use negro porque se les va a manchar con la pintura que sea amarillo o blanco aquí en youtube tiene 117 pintamigas y pintamigos que están viendo el video pero solo tiene 60 likes yo creo que no les está gustando o no alcanzan a ver bien a ver si nos pueden escribir regálenme, regálenme se ve como que de lado muestra su... cuando agarra la... ah ya sé que voy a hacer a ver ahí ahí se ve mejor sí, pero a ver píntele píntele, píntele miren aquí si se alcanza a ver en la cámara sigue fresca la pintura se ve húmeda pero entre capa y capa vayan vayan dejando que seque yo les decía que es mejor trabajar de par pero como va a tardar un poquito en secar pues me la voy a aventar así voy a empezar a trabajar la que está en la parte de abajo en las dos alitas de arriba puse mi sombra del centro hacia afuera en las dos alitas de abajo voy a irme de la orilla hacia adentro ya acomodamos un poquito más la cámara díganme si se ve mejor así muchísimas gracias por esos corazoncitos y esas manitas arriba gracias por los likes que me regalan y todas las estrellitas que le están mandando muchas gracias muchísimas gracias aquí es si ya se ve mucho mejor hacia adentro ahí está ahora vamos a tomar un delineador o liner y ocuparemos pintura negra sí gracias ya gracias ok ponemos entonces nuestra pintura negra recuerden que estamos utilizando pintura acrílica perdón por tantos movimientos de cámara es que quiero captar la clase pero casi casi como si estuvieran ustedes aquí al lado de Lidia vamos a poner una gotita de agua son muchísimos muchísimos comentarios pintamigas y pintamigos muchas gracias perdón por no leerlos todos pero si leo todos los comentarios nos quedamos sin clase estoy poniendo una gotita de agua porque quiero que me quede a punto de tinta esta pintura porque vamos a dibujar las líneas de esta mariposa vamos a marcar primero lo que es el cuerpo aquí vamos a dibujar primero la línea que divide estas alitas en la alita de arriba vamos a marcar dos líneas así para que sea más fácil de ubicar dos líneas aquí nos vamos hacia arriba esta de acá la vamos a cerrar y esta de abajo la vamos a llegar hasta aquí así y vamos a comenzar a darle forma a estas líneas aquí vamos a marcar una gotita y con el mismo pincel vamos a ir cubriendo aquí vamos redondeando para que no quede tan tan cuadrado varias pintamigas se están preguntando si se mojan estas piedras después de que las pintes si se van a despintar no fíjense que no de hecho a ver vamos a hacer la prueba aquí esta piedra que tengo aquí nada más tiene la pura pintura acrílica si ustedes quieren pueden agregarle algún barniz puede ser en spray o puede ser aplicado con pincel pero esta es solo la pintura no tiene nada aparte de la pintura acrílica tengo aquí un trapito vamos a mojarlo de hecho por si ustedes quieren limpiar sus piedras pasan su trapito húmedo y la limpian ahí está no se despinta a mi me gusta más como queda el acabado así en mate si pueden aplicar laca laca en spray si pueden pueden aplicar spray miren acá tengo una que estaba practicando a esta le puse laca brilla más pero me gusta más este acabado en mate entonces si no te gusta que brille no pues mira a ver en la cámara miren así brilla si se nota un poquito como brillosita brilla como barniz encima si esta si tiene laca pero no se despinta donde anda mi mariposa acá esta parte de aquí la voy a cubrir toda con negro si no cubre por completo el negro si se llega a ver la base amarilla o blanca puedes darle otra mano de negro voy a ir pintando y ahorita les muestro como va quedando si tu acomódate y yo trato si porque si no no me acomodo tu tu acomodo ándale esta moción prácticamente vamos a delinear toda la mariposa cubrimos la orilla preguntan que cuánto podrías venderlas si fueran como recuerdos híjoles órale quién sabe no lo sé no he vendido piedras todavía lucía aguilar te vuelvo a preguntar si es la misma pintura que usas para pintar en tela no linda no es pintura para tela tiene que ser pintura acrílica porque yo les comentaba que la pintura para tela cuando seca en una base que no es tela queda pegajosa ahora si tienen ustedes nada más la pintura para tela la pudieran aplicar y después el barniz entonces ahí si ya no quedaría pegajosa pero el acabado es diferente la pintura la pintura acrílica que estás usando es cualquier marca cualquiera si cualquiera dice dice crónica hormona que si vas a pintar que si vas a pintar más piedras con animales si si me gustaría me gustaría hacer muchas ustedes déjenme en el comentario que les gustaría que pintáramos las flores se me hace que quedan hermosas dice maría ester pero cual es acrílica que crees que yo antes de que de que pintaras yo también tenía esa duda para que hay tantas pinturas cual es la acrílica cual es la vinílica miren esta es la que estoy utilizando es pintura acrílica esta no es textil es pintura acrílica son las que ocupamos más más en lo que son manualidades para hacer cerámica para pintar en madera dice verónica sotomayorque porque no pintas un colibrí en una piedra ooooy un colibrí yo quiero un pavo real víctor no empecemos con pedidos por favor que si es la pintura que se pone sobre la madera dice patricia si 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 exacto sobre la cerámica también también es la pintura acrílica es la que usamos para todo que ibas a decir la de las casas no es la que venden en la papelería para la escuela es la más económica no no bueno es que hay unas que son muy muy económicas por no decir otra palabra ahí si también importa mucho las calidades por ejemplo hay una que es politec esa sale buena y esa si la encuentran en papelerías regálenme ese like chicas y pinta amigos regálenme ese like si les gusta el video yo creo que no les gusta que pintes piedras no me digan si no nos regresamos a tela no tampoco les gusta que pintes tela entonces ya me voy ya me voy a poner mis frijoles un perrito se vería muy curioso en una piedra es que hay tantas cosas que se pueden hacer y quedan bien bonitas ok miren está delineada toda la mariposa en estas de abajo vamos a hacer igual una división de dos líneas también preguntan si pueden pintar con la pintura este metálica sobre las piedras si esta de acá alcánzame esa por favor esta piedra que tengo aquí es una mandala con pintura metálica las que yo ocupe son estas esta es brillalux con estas pinté esta y esta si no queda pegajosa esta queda bien tampoco se cae si brilla no igual no no se cae vamos a hacer la prueba por favor ahorita se borra no no se cae igual humedezco un trapito y limpio mi piedra ahí está esta tampoco le puse nada no tiene brillo no tiene laca nada así la pura pintura metálica y si le rasca uno así con la uña bueno si le haces con un cuchillo la uña o con o con una fibra de alambre igual y si vas levantando pero estás hablando de algo muy muy fuerte no música está haciendo las pruebas no no se cae las pruebas a ver hasta que es la metal todos modos lo puedes volar a pitar si esta si mira como que esta si se levantaría si esta si entonces a esa no le tallen con la uña ni con fibra sabes que es esta tiene borde ajá tiene muchísimo está más gordita la pintura bueno pero igual si le aplicas la laca ya no no pero es que si no se cae nada más lavando bueno quien va a estar rascando a sus piedritas claro bueno si los niños cuando llega el sobrino va a querer rascarle solamente limpia la con un trapito húmedo y ya no le pasa nada ok aquí entonces cerré esta parte de en medio y de aquí vamos a sacar a continuar la línea dice Mirna super wow gracias por enseñarnos muchas gracias gracias Mirna aquí en medio otra línea y nuevamente vamos a ir redondeando estas estas líneas que acabamos de hacer vamos a hacer más gruesa la línea de la orilla dime porque esta de acá se ve más naranja y esta se ve más opaca porque a esa le puse más tono naranja además aquí si si recuerdan que les dije dejen secar la piedra es porque aquí no se combinó el naranja con el amarillo en esta de acá si se me combinó porque seguía fresca mi pintura amarilla es mejor que dejen secar entre cada capa miren aquí redondeo también depende mucho de la combinación de tus colores si si claro y la marca a veces es diferente también el tono con esta pintura Lidia está combinando entonces no son colores iguales para sacar su naranja tuvo que combinar que rojo con amarillo sí rojo y amarillo entonces todos los trabajos van a quedar con tonos únicos únicos y auténticos van a ser tonos diferentes los tonos que ustedes vayan sacando esta mariposa la pueden hacer en diferentes colores también seguimos cubriendo aquí vamos haciendo más gruesas estas líneas es de mucha paciencia no maestra ay sí son los trabajos que me gustan yo creo que a muchas pintamigas también les gusta estar pintando disfrutando su trabajo eso es lo mejor dice Beatriz mira que si no vas a pintar esa mandala en una clase ¿quieren que hagamos mandala? nada más hacen puntitos y ya a como les quede ¿no? a como les quede no son así díganme díganme ¿qué les gustaría hacer? ¿quieren que pintamos mandalas? no creo que hayas pintado aquí si quieren que pintemos mandalas déjenlo en el comentario no haces el diseño previo aquí nada más vas poniendo los puntitos ¿no? más o menos sí maestra comparto sus técnicas y muchas pintamigas dicen que sí si quieren que me pintes mandala en un video muy bien chicas muy bien ¿pero puede ser una piedrota? sí nada más que las que tengo no son tan grandes tototas dice Jazz Nají ¿con qué haces los puntitos? pues es que hay varias cosas con lo que puedes hacer puntitos yo tengo un pintabolitas que es bien bien práctico pero si no tuvieras pintabolitas puedes usar la parte de atrás de un pincel o palitos miren aquí ya engruce el centro alcanza a ver un comentario de una pinta amiga que dice que si el señor productor también pinta uy no saben claro todo un artista ok ahí va la hijita de esta mariposa sí se ve diferente el tono ¿verdad? sí mucho sí es por eso que se combinó con el amarillo solamente es eso de hecho si quieren que quede más intenso en vez de naranja métale el rojo directo el rojo la pregunta del millón que en dónde pueden conseguir sus piedras oh estas piedras yo las compré en donde venden plantas macetas plantas ahí busquen piedras de río dice Socorro que si por favor pudieras pintar una bolsa con una mandala sí claro que sí aquí bueno antes de ponerle los puntitos blancos vamos a hacerle una sombrita oye ¿te imaginas que mandáramos estas piedras de envío? uy pesaría como dos kilos para el envío aquí a cualquier parte de la república mexicana esta grandota esta sí la recogí de un río ya tiene mucho tiempo que la tengo de hecho ahí andaba mi hermano también sacando piedras y me sacó esta dice Mirna o Mirma que en Tabasco hay muchas piedras ay eres suertuda a conseguir piedras para pintarlas bueno aquí vamos a hacer una combinación de blanco y negro para que saquemos nuestra sombra vuelven a preguntar qué tipo de pintura estás ocupando es la pregunta que más se ha repetido de las pintamigas que están viendo el video es pintura acrílica la marca que ustedes la marca que ustedes quieran la marca que tengan pero que sea pintura acrílica puedes hacer tu combinación un poco más hacia acá sí quiero sacar quiero sacar un tono que sea parecido a mi piedra porque vamos a ir de menos a más que sea un poquito más oscuro que mi piedra para comenzar a poner la sombra de esta mariposa y aquí vamos a tomar un pincel más pequeño dice Gabriela Jacobo que sobre la autopista Cuernavaca o Acapulco hay muchos lugares donde venden piedras miren ya nos están dando tips de dónde conseguirlas muchísimas gracias vamos a marcar aquí una sombra ay mira creo que está igualito necesito que esté más oscuro ajá quedó igualito entonces vamos a oscurecer más nos manda saludos Oscar Pérez hola Oscar ¿cómo estás? saludos Oscarín saludos saludos a la familia saludos y abrazos para todos oye mándale saludos a tu hermano Adrián ¿no es su cumpleaños? oh cierto feliz cumpleaños Adriáncito ayer me acordé y hoy no ay qué burra muchas felicidades a mi hermano un abrazote saludos cuñao pásatela bien ya celebramos la semana pasada es que ya habíamos celebrado dice Lore Velasco yo soy del rancho de Chiapas y en mi papá hay una y por el rancho de mi papá hay un arroyo donde hay muchas oh y sí de ahí de un río saqué yo esta miren aquí estamos haciendo la sombra con un tono gris más oscuro que el de tu piedra también aquí esa parte también no me gustó de poner la laca porque por ejemplo en esta yo puse yo puse la sombra y cuando apliqué laca toda la piedra se hizo negra porque aumenta el tono de los colores y toda se veía negra y no sé se me perdió mucho la sombra entonces rápido le limpie para quitar aquí ya se alcanza la piedra pero sí sí se me perdió esa sombra dice Oscar Pérez ya con esta mandé 300 estrellitas y no se dieron cuenta muchas gracias Oscar si es que ya no vemos quien manda estrellitas Oscar muchas gracias antes nos salía aquí en la pantalla quien las mandaba entonces pues los leíamos pero ahora ya pasan en los comentarios normales y se van se van se van pero muchas gracias gracias a todos los que me regalan esas estrellitas que son las estrellitas nuestras redígales a las pintamigas que no saben es una aportación que hacen ustedes una aportación voluntaria es como una propina pintamigas para las de México cuando les gusta cuando les gusta el contenido que está realizando alguna de las personas en los canales en las páginas más bien ustedes regalan esas estrellitas en agradecimiento ok entonces aquí yo ya tengo marcada mi sombra pero ahora lo que voy a hacer es otro tono más fuerte de gris a ver acá se ve este es el que el que ocupé ahora lo voy a obscurecer más y este tono lo voy a poner pegadito a la mariposa entonces voy a ir degradando esta sombra a ver maestra así que yo le acomodo la cámara para que se ve y aquí aunque se combine un poco con lo que es el negro de la mariposa no te preocupes lo vamos a lo vamos a ir corrigiendo este lado un poco más oscuro pegadito a la mariposa y acá bueno ahí ya tenemos entonces esta sombra de nuestra mariposa como vamos a separar lo que son las alitas de la sombra vamos a hacer nuevamente un tono gris ahora muy muy clarito le vamos a agregar un poquito de agua y con nuestro pincel liner o delineador 0 o doble 0 entonces vamos a marcar la orilla de esta alita ahí está qué buen pulso maestra gracias 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 déjanos respiro no no piense órale entonces de este lado también voy a marcar esta línea aquí quiero que se dan como curvitas todos nos quedamos callados nuestra para que no se desconcentre sí yo dejo de respirar ahí está queda la línea gris y ahora sí vamos a poner los puntitos con el mismo pincel delineador o pincel liner vamos a poner muchos puntitos aquí en la orilla ya vieron qué fácil es hacer la mariposa es más lo que estuvimos platicando que lo que tardamos en pintarla puntitos al azar aquí arriba le vamos a pintar con un poco de amarillo vamos a poner estas manchitas que tiene aquí una por acá dicen que qué buen pulso que ellas tienen que practicar su ¿cómo se dice? su punteado ajá porque tienen pulso de maraquero bueno entonces la orilla de la mariposa háganla así como honditas para que sea más fácil no que utilicen el pintabolitas no tienes ahí para que lo vean sí sí tengo pero qué crees que aquí en la mariposa es mejor así porque el pintabolitas te va a dejar un puntito muy muy redondito yo quiero que sea una manchita que no sea un puntito tan redondo aquí le voy a poner naranjita aquí en medio ya va quedando cómo vamos con esos like si tenemos like si parece que si les gustó este video de cómo pintar piedras ahí les encargo a quien no me ha regalado ese like si te gusta este video regálame un like y que aguante pintamigas llega lleva 36 minutos este video quienes están desde el principio pintamigas escriban escriban un yo a ver cuántas pintamigas aguantaron todo el video quiero ver yo 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 vamos vamos a pintar las antenitas dice Oscar y los que trabajamos echando la azúcar a los churros no pues ellos ya tienen un peor pulso mira está aquí está Jazz Edna María Eunice pusieron yo Maribel Ricitos Gabriela Jacobo yo 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 Catirina Angelita ellas han estado acá en YouTube desde el principio y acá en Facebook creo que todas maestra gracias gracias por aguantar este video Gloria Miriam Esme Cris gracias Lucina vamos a poner aquí una sombra Sarita Beatriz wow que aguante muchas gracias por ver todo el video por aquí se alcanza a ver la sombra de las antenitas ah también le puso sombra también miren aquí ya secó entonces se ve más oscura la sombra se ve como va degradando mira todas las que pusieron yo 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 gracias chicas gracias vamos a poner un poquito de sombra en el cuerpo de esta mariposa recuerden también compartir estos videos para que así nos puedan ver más personas y cada día seamos más pintamigas pintamigas y pintamigos ahí está ya quedó lista para que todas las piedras de río estén pintadas en sus casas vamos a ponerla en su base a ver pásame aquella base ah sí esta base es este es una base de madera que tenía yo aquí en casa que le aplican arena estas son piedritas más pequeñas de pecera esas eran de mi pecera le voy a poner una piedra más chiquita para que se levante ahí está y así van a poner otras otras tres cuatro piedritas una grandota es que está muy grande es la mamá mira de luz imagínate que hubiera sido de otro color si quieren hacemos otra en otro color en la tardecita va o hacemos esta que es diferente déjenme en el comentario si la quieren azul la quieren rosa roja pues esta también la ponemos en vez de la mandala que sean tres mariposas no no combina la mandala si combina esa no combina yo creo que tienes que hacer el de la mandala porque hay que nos escriban en los comentarios si quieren ver el video de la mandala si que prefieren mandala o mariposa muchísimas gracias por haberme acompañado en este video hoy pintamos una mariposa en piedra y al ratito vamos a hacer otra en la tardecita sale hacemos otro video de otra de otra piedra pintada déjenme en su comentario que van a querer si otra mariposa o una mandala pero ya hasta después de comer si si en la tarde en la tarde tarde o noche cuídense mucho les mando un fuertisísimo abrazo las quiero mucho y nos vemos al rato también a los pintamigos les mando un abrazote claro que si nos vemos al ratito cuídense bye